El Ministerio de Defensa de China ha acusado a las autoridades de Estados Unidos de socavar la estrategia global de estabilidad al ampliar el presupuesto de defensa y vender armas a Taiwán. En este sentido, el gobierno chino ha alertado que la mayor amenaza para la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán es la presencia de fuerzas separatistas independentistas en la isla. Además, ha aseverado que los asuntos relacionados con Taipei se están volviendo cada vez más graves. Las palabras de Pekín han tenido lugar después de que el Departamento de Estado estadounidense aprobara la venta de armamento por valor de 2.200 millones de dólares a Taiwán, a pesar de las continuas críticas vertidas por el gobierno chino.